Aquí comienza Mundo Ganadero y Equino CAEQUINOS presenta Mundo Ganadero y Equino El río Magdalena es la principal arteria fluvial de la República de Colombia y en su recorrido medio, intermedio en el centro del país toca los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y es una zona muy importante en la actividad ganadera del país El Mundo Ganadero y Equino se traslada hasta La Dorada en el departamento de Caldas para hablar del tema de conservación de forrajes Bienvenidos Bienvenidos una vez más al Mundo Ganadero y Equino para esta oportunidad el tema ganadero un tema de interés y un máximo de aprovechamiento de una tierra de alto costo pero una gran productividad desde el municipio de La Dorada traemos una ceba en confinamiento 190 toros que ya el especialista, el administrador de planta y propietario del proyecto nos contará acerca de todos los detalles pero es de gran interés porque desde allí podemos mirar como se aprovechan todos los buenos recursos forrajeros como se aprovechan los elementos con espacios y como se alimentan de manera productiva, viable en un proceso sencillo con unos elementos de alimentación básicos con sus productos y con una muy buena mecanización de procesos productivos tenemos Leucaena, Matarratón, Angleton y algunos forrajes de corte que con toda seguridad van a servir como base de experiencia para que ustedes puedan aprovechar dejemos entonces que el especialista del día de hoy nos cuente a profundidad cuáles son esos buenos elementos y con toda seguridad nos van a hacer de mucha utilidad y aprovecho desde ya para invitarlos a ser parte de este proceso de formación académica de caequinos con un curso de silvopastoreo que estaremos dictando próximamente un curso de pastos y forrajes y por supuesto a la técnica en administración agrícola que desde ya inicia como un proceso de formación en caequinos bienvenidos pues una vez más al Mundo Ganadero y Equino Usted está viendo Mundo Ganadero y Equino Don Fernando Ruiz García él es el administrador de la Hacienda Pajares aquí en el Magdalena Medio del Departamento de Caldas en la Hacienda Pajares Don Fernando con la bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros en el Mundo Ganadero y Equino empecemos haciendo una descripción genérica de la finca cómo está constituida el área, etcétera de elementos generales Sí, esa finca está constituida por 30.8 hectáreas en las cuales tenemos sembrado Angleton Matarratón Leucadena Caña de Azúcar y el paso de corte es el Cuba 22 que está en su proceso de crecimiento esta finca está a 190 metros sobre el nivel del mar en el municipio de la Dorada Caldas Vereda del Purnio El objetivo de la finca Pajares aquí en la Dorada es engordar ganado sebar ganado en confinamiento o seba intensiva utilizando la mayor cantidad de forraje con proteína que podamos encontrar en la misma finca y llevarlo a los animales en unos galpones que hay con unas canoas de alimentación y una dieta más o menos balanceada dependiendo el peso y dependiendo la cantidad de animales que hayan en cada galpón Don Fernando en un área relativamente pequeña para el área de toda la región que son tierras más extensas llama la atención que en 30 hectáreas y larguitas que son aquí pajares pues hay una variedad de establecimientos de cultivos muy interesantes se encuentra Angleton en una buena cantidad de la finca hay unos cortes y unos cultivos que están en inicio de Cuba 22 de caña de azúcar y unos cultivos ya establecidos de Leucaína y Matarratón porque no hablamos de cada uno de estos cultivos y los procesos a los que se pueden ver sometidos empecemos con el Angleton a ver José Ignacio hablando para que hablemos del Angleton la finca está dividida en 45 potreros los cuales se van cortando día a día o sea empezando por el número 1 finalizando en el número 45 que es el tiempo de crecimiento del Angleton entonces por ejemplo empezamos el potrero número 1 suponiendo que fuera el primer día del mes y así se va a 45 días cuando estamos terminando el potrero número 45 ya el potrero número 1 está para corte el Angleton lo damos verde o lo damos eneno es un paso muy agradecido muy proteínico crece en esa región muy bien por ser totalmente plana la finca entonces nosotros cortamos todo siempre con máquinas que es mucho más económico y queda mejor picado y se le da fresco a los animales precisamente don Fernando ¿cuál es el criterio para decir vamos a cortar el Angleton a qué altura o en qué estado desarrollo de la planta y qué proporción se suministra verde y qué proporción se guarda ya enificado? a ver el Angleton se corta a los 45 días cuando está más o menos a unos 25 o 30 centímetros de altura ese se da verde o el que sobra en la finca o sea el que ya hay una sobreproducción del Angleton del pasto lo edificamos y lo guardamos para cuando se necesite por ejemplo en invierno aquel invierno es bastante fuerte y por ser plana la finca se inunda se anega mucho entonces durante ese periodo de tiempo el heno es un alimento casi que importante en este tipo de proceso el Angleton lo suministramos más o menos en un 70 75% de la dieta por lo cuanto es el principal y primordial comida de los animales y el resto si lo hacemos con los otros productos que sacamos aquí o sea el silo la cadena el matarratón que después hablaremos de eso los sistemas de producción bovine en Colombia emplean el pastoreo con especies forjeras básicamente porque este sistema demanda menor uso de mano de obra y mecanización no obstante depender exclusivamente de las praderas para pastoreo tiene como desventaja los efectos de las variaciones climáticas y de las condiciones físico-químicas del suelo que ocasionan considerables reducciones en la disponibilidad y calidad nutricional del forraje a este efecto se le denomina estacionalidad forrajera otra de las especies vegetales que observamos acá en Pajares don Fernando es un principio de un establecimiento en un pasto que se llama cubo 22 que podemos hablar de él y a qué procesos puede ser sometido posteriormente o cuál es la intención de tener un sembrado de cubo 22 a ver nosotros vimos la necesidad aquí en Pajares de aumentar el banco de proteína entonces investigamos y concluimos de que el apropiado para esta zona y para esa finca es un pasto que se llama cubo 22 el cual tiene un alto contenido proteínico el cual sirve además como silo se puede dar verde o se puede dar picado el ganado lo asimila perfectamente bien es un pasto que se puede cortar entre 30 y 45 días dependiendo también del clima dependiendo de eso pero es muy 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 importante y de un alto contenido proteínico y muy fácil de ensilar muy fácil de darle al ganado muy fácil de picar en fin es claro entonces que el objetivo de tener el cubo 22 es aumentar el volumen de forraje verde y también incrementar el aporte de proteínas cuál es como la participación del cubo 22 dentro de la dieta proyectado pues cuando ya tenga el primer corte nosotros más o menos hemos proyectado dentro de la dieta de proteína que hay que darle a cada animal porque aquí se hace un cálculo por animal y peso es entre un 5 y un 7% de cubo 22 y aparte de eso ya vamos a hablar de la caña si perfecto tenemos también un sembrado de caña de azúcar y un sembrado de caña forrajera la cual nos va a suministrar energía al animal y un alto contenido proteínico también entonces todo eso se complementa junto con el cubo 22 y la leucadena y el matarratón para sacar de ahí una dieta proteínica que complemente al angleton para darle a los animales Don Fernando entonces uno podría pues inferir o concluir que si el 70% de la base forrajera es el angleton verde y a futuro en un corto plazo ya establecidos dos cultivos de cubo 22 y otro de caña de caña forrajera y caña de azúcar entonces uno podría decir que el angleton va a sobrar o se le va a dar descanso y bueno y la parte también de la dieta de los animales ¿cómo está proyectado esa mezcla futuro? Mire el angleton va a descansar un poco y los animales van a tener mayor contenido proteínico en su alimentación lo cual nos daría para aumentar la población animal en los corrales porque normalmente uno puede tener cierta cantidad de animales dependiendo de lo que tenga sembrado y de la comida que se les pueda dar usted no puede tener 500 animales en una finca como esta que no le alcanza a producir la comida para ellos de lo que se trata es aumentar ese corraje que estamos implementando no solamente para que descanse el angleton un poco sino para aumentar la población en cada uno de los corrales ya regresamos al mundo ganadero y equino en cada equinos usted podrá encontrar las técnicas en administración equina ganadera pecuaria y próximamente la técnica en administración agrícola para los habitantes de la región de Urabá antioqueño exactamente en el municipio de apartado caequinos ofrece las mismas técnicas en este municipio de esta región asegura tu futuro estudiando en caequinos administración equina administración ganadera administración pecuaria y administración agrícola que esperas que esperas para estudiar en caequinos las inscripciones están abiertas informes en nuestra sede en medellín en el 378 1469 y en apartado en el 828 1113 caequinos líderes en formación integral equina ganadera pecuaria y agrícola ahora en caequinos puedes estudiar la técnica en administración agrícola el técnico en administración agrícola es capaz de producir alimentos de origen vegetal de calidad con eficiencia empleando técnicas y tecnologías de avanzada en la organización de los sistemas de explotación agrícola ya puedes ser un administrador agrícola inscríbete en caequinos 378 1469 www.caequinos.edu.co caequinos líderes en formación integral equina ganadera pecuaria y agrícola la central ganadera S.A. realiza todos los martes las tradicionales subastas en las instalaciones de la feria de ganados de Medellín además de las subastas especiales ganado tipo leche doble propósito solo machos equina y navideña este sistema de comercialización es una excelente opción para compradores y vendedores de ganados comuníquese con nosotros para los amantes de la ganadería caequinos les ofrece los cursos de inseminación artificial en bovinos y confinamiento bovino con prácticas en explotaciones ganaderas este curso también se dicta en apartado y popayán informes en el 378 1469 caequinos líderes en formación integral equina ganadera pecuaria y agrícola aquí estamos en el mundo ganadero y equino continuamos acá en la hacienda pajares en el municipio de la dorada en el departamento de caldas hablando de la conservación de forraje los diferentes métodos y los cultivos que don fernando ruiz utiliza para alimentar sus ganados el impacto negativo sobre la disponibilidad y calidad del forraje se evidencia en las épocas secas sobre la tasa de crecimiento de los animales y su productividad así como la disminución de la capacidad de carga de otro lado en las épocas de lluvias se presentan excedentes de forraje que no alcanzan a ser conservados bajo ningún método de uso corriente o simplemente se ofrecen en un estado de madurez avanzada que afecta directamente la calidad nutricional y la productividad don fernando en estas evas intensivas o tener ganado en confinamiento es muy importante tener una proporción muy exacta del balance de la dieta entre lo que son gramíneas y leguminosas entonces ustedes apelaron a unos bancos de proteínas y es muy interesante ver unos cultivos ya establecidos ya con algún tiempo ya de anticipación de leucaena y de matarratón hablemos de la leucaena y las propiedades las características de ese cultivo por qué lo utilizan y cómo lo establecieron a ver el cultivo de la leucaena viene ya muchos años aquí en la finca es como todos saben una planta muy agradecida crece muy rápido tiene muy buena proporción de proteína tiene muy buena protección de verde en fin tiene muchas propiedades las cuales aunadas a lo que produce el matarratón da un gran bolo vitamínico para los animales de la leucadena se corta diario se tiene que cortar diario nosotros hicimos unos aforos en base a los animales que habían y concluimos por ejemplo que diariamente con un con un aforo de 1.8 kilos por mata tenemos que cortar 76 matas al día para dárselo a los animales mezclado con el matarratón esto se hace por cuadros lo mismo cada cuadro quedan 45 días en su vuelta el primer cuadro cuando se termina de 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 cortar el cuadro número 45 volvemos al cuadro número 1 y con eso siempre tendremos esa matica para darle la comida a los animales en cuanto al matarratón es similar aunque le damos un poco más el matarratón le damos 218 matas diarias picadas picadas y revueltas con con la leucadena la visión la visión futura es mezclar todas estas cuatro especies o sea el matarratón la leucadena la caña y el cuba 22 para hacer una 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 gran dieta con bastante proteína para que el animal por cuanto esto es una crianza de ganado en confinamiento o estabilado suba la mayor cantidad posible diaria de gramos al día del animal es muy importante don Fernando preservar preservar el forraje y someter algunos procesos de transformación para usarlo pues el momento que sea necesario realmente pero supongo yo que es imposible pues transformar y llevar a procesos de transformación todo el forraje porque por costos creo que sería pues imposible como es el manejo día a día como es la toma de decisiones si dar eno si dar silo si dar más verde como es el manejo día a día en una finca de esta donde se maneja el ganado estabilado bueno aquí en esta finca todo depende del clima aquí lo más grave que nosotros tenemos como les decía hace un momento es el invierno por lo plana la finca se anega entonces no podemos cortar el pasto porque los pisos se dañan se vuelve y se daña el pasto entonces exacto entonces que pasa para eso sirve el silo y para eso sirve el heno como no se les da casi pasto verde aunque hay que dárselo de todas maneras buscarlo de donde no haya hay que de todas maneras darle verde entonces se complementa con el silo básicamente eso depende es del clima como este rezo nosotros siempre damos preferimos dar el angleton verde un poquito de suplemento de heno y el banco de proteína que sería indispensable en las condiciones actuales de la finca don Fernando que población bovina puede sostener como está hoy digamos que diseñado el plan alimenticio en este momento hay aproximadamente 200 animales pero estamos con estas con este cultivo de aumentando el banco de proteínas poder llegar a 300 animales que no es fácil que no es fácil porque para 300 animales es mucha la comida que hay que darles en especial cuando ya van a salir o sea cuando ya tienen un peso de 400 entre 420 kilos en adelante entonces ellos comen muchísimo más pues no es fácil pero son 30 hectáreas y 300 animales entonces ya la cuenta es otra si toca y toca ser muy muy racionales con con la forma que se le da la comida a los animales eso es lo importantísimo para que no se acabe la comida y usted se quede en la mitad de la ceba entonces o tenga que comprar pasto en otro lado de lo que se trata es que la finca sea totalmente autosuficiente para alimentar a 300 animales los métodos utilizados para la conservación del forraje son la producción de heno que consiste en dejar el forraje con una humedad que oxida entre el 15 y el 20% y se obtiene directamente del corte de la pradera bajo métodos manuales o mecánicos el encilaje es la conservación del forraje en estado fresco una humedad cercana al 70% el forraje debe ser cortado picado y empacado al vacío bajo cualquier sistema como bolsas canecas búnker hacer montones entre otros y el enolaje que se considera una práctica intermedia ante las anteriores el forraje se deshidrata hasta un 35% y posteriormente se empaca al vacío con una fermentación parcial y requiere de maquinaria especializada en general estos tres métodos son aplicables a especies forrajeras tanto gramíneas como leguminosas don fernando se me ocurre una reflexión esta es una región importantísima estamos en la mitad del país prácticamente esta troncal del magdalena medio pues es la mitad del país un sitio estratégico para llegar a cualquier parte de Colombia con un alto valor económico por hectárea usted que opina del modelo productivo de la ganadería de estas regiones con fincas tan grandes versus este ensayo y esta experiencia aquí en Pajares a ver yo si estaría muy de acuerdo que la la gente del campo estuviera viendo y experimentando y investigando sobre este tipo de 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 cebas porque por lo que tú me acabas de decir el costo de la tierra que es altísimo y un una 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 un novillo se te come una una hectárea y y ságales vendiendo el novillo a millón doscientos millón quinientos y una hectárea vale cincuenta cuarenta millones de pesos y no justifica entonces que habría que hacer como concentrar más el el ganado y en lugar de que estén pastoreado llevarles la comida a ellos para que ellos no se muevan entonces de esa manera se puede aumentar la población por hectárea imagínate aquí son treinta hectáreas y podíamos llegar a trescientos animales entonces la población por hectárea subiría terriblemente entonces yo diría que eso es una cuestión muy importante especial en este sector tan 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 productivo la tierra aquí es excelente es excelente tierra y daría unos muy buenos resultados don fernando para ir como culminando con esta charla aquí en pajares hay una frase que se acuñó ya que es como el caballo de batalla de los que trabajamos en este medio que dice que para ser ganadero primero hay que ser agricultor como primera instancia usted que opina de eso pues es la opinión más lógica que podemos tener nosotros los que podemos los que nos metimos en esta cuestión del ganado por cuanto si usted no sabe cultivar la tierra como le va a poder llevar la comida al ganado que usted está engordando entonces lo primero que hay que hacer es aprender a cultivar la tierra aprender a cultivar los pastos a mantenerlos a conservarlos y sobre todo las fuentes de agua respetar las fuentes de agua eso es lo más importante y así podemos llegar a una muy buena producción bovina y buena platica para el bolsillo yo si invitaría a la gente a los ganaderos a los agricultores que cultiven pastos eso es muy sencillo arreglar las tierras los abonos ojalá sean orgánicos ojalá ustedes mismos los puedan producir en la finca y así de esa manera van a tener la comida para sus animales a 20 metros de su casa entonces no es nada del otro mundo hay que simplemente conservar cuidar los recursos hídricos y cuidar la tierra eso es todo y yo si los invito a que lo hagan para tener comida para sus animales mi nombre es Fernando Ruiz García soy el encargado de la finca pajares en la dorada Caldas Magdalena medio y yo también hago parte del mundo ganadero y equino ya regresamos al mundo ganadero y equino caequinos tiene el exclusivo curso teórico práctico de inseminación artificial en equinos en el cual usted tendrá la fundamentación conceptual y el componente práctico llama ya al 378 1469 caequinos líderes en formación integral equina ganadera pecuaria y agrícola si quiere que sus animales tengan una buena nutrición realice el curso de pastos y forrajes en caequinos llama ya al 378 1469 caequinos líderes en formación integral equina ganadera pecuaria y agrícola en caequinos usted podrá encontrar las técnicas en administración equina ganadera pecuaria y próximamente la técnica en administración agrícola para los habitantes de la región de Urabá antioqueño exactamente en el municipio de apartado caequinos ofrece las mismas técnicas en este municipio de esta región caequinos les ofrece el curso de confinamiento bovino donde usted aprenderá cómo aumentar la capacidad de carga como alternativa de producción para las pequeñas y medianas extensiones de tierra informes e inscripciones en el 378 1469 o en www.caequinos.edu.co caequinos líderes en formación integral equina ganadera pecuaria y agrícola caequinos caequinos les ofrece el curso básico de porcicultura su contenido está diseñado de manera práctica y sencilla de manera que aquellos que deseen ingresar al mundo de la porcicultura tengan elementos para iniciarse en esta actividad productiva y económica informes en el 378 1469 caequinos líderes en formación integral equina ganadera pecuaria y agrícola aquí estamos en el mundo ganadero y equino hasta aquí esta entrevista esta visita a pajares en la dorada en compañía de don Fernando Ruiz que nos habló del establecimiento de cultivos como el angletón como la leucaena el matarratón como la cubo 22 y como la caña borrajera que son realmente una base importante en la dieta de una ceba intensiva en esta región del país les habló José Ignacio Cardona y recuerde que usted también puede ser parte del mundo ganadero y equino este lo único es la ñez , España